y cómo están ahora vamos a hacer un vídeo de actualización de decals en d5 render y la falla que tiene hoy por hoy de 5 render la versión 2.2 después del intro comenzamos y bien nosotros en el canal ya tenemos un vídeo de decals de cómo generar tus propios decals pero en la versión 2.2 los de d5 han metido decals que están por acá vamos a los assets venimos a modelos y aquí en el fondo tenemos diferentes decals y están como ven tenemos diferentes decals por aquí daños paredes que entre aquí al no sé por qué ahí está bueno entrando aquí a decals tenemos los diferentes decals y obviamente algunos que son gratuitos y otros que están de paga hay que simplemente descargar y usarlos voy a usar este de acá solamente tienen que seleccionarlo y van dejándolo donde ustedes quieran como ven es visual lo que estamos logrando entonces voy a dejarlo por acá por ahí como ustedes se fijan yo ya tengo acá el simbolito de calcio es esto entonces tengo yo 1 2 3 4 de calcio aquí 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 en este grafite aquí ok entonces tengo estos la prioridad esto es algo muy importante la prioridad de los decals es en función de que decals sacan primero como este ha salido primero este siempre se va a colocar después ya no tiene nada que ver aquí el árbol ni nada he hecho pruebas pasa nada simplemente es cual sacan primero ya eso por una parte por otra parte mostrarles y voy a sacar por aquí otro fíjense que el que sacado primero va por encima derrotarlo y obviamente quiero que estas líneas sean tal vez un poco más delgadas y atraviese todo a la calle no por lo menos en la parte de la escena ok entonces vamos a vamos a tratar de hacer eso y vamos a ver cómo solucionar este problema que pues obviamente no quiero que esté pintando mi auto pero bastante bien pero no es no es la idea tampoco es la idea recorrerlo así que atraviese todo a modificar por acá las medidas voy a romper el vínculo que cada medida sea independiente y por acá en x le voy a poner vamos a la mitad 3 ya en x entonces estamos hablando de la altura si se fijan yo por acá puedo poner uno y cada vez va pintando menos el coche y voy a ponerle uno le voy a poner 100 de valor total ahí está entonces está completamente solamente en la superficie ya está solucionado está ahora por acá me voy a poner a la mitad 3 esto en 12 lo que sea más largo y aquí si a la mitad 3 quiero que sea más creadas las líneas exacto tal vez por acá con un 24 este y así admite modificaciones de acá ya tendría ya completo por acá esta parte ya no sale en el render no se olviden que entramos por acá en cambio el aspecto lo que vayamos colocando y generando esto en en uno a uno entonces no me va a salir nada de esto ya lo tengo voy a volver a al espacio de trabajo ahora está muy muy sencillo utilizar estos secados recuerden que a medida que van sacando es su prioridad quieren colocar uno sobre otro entonces quieren que la tapa esté pintada ahí pues tendrían que sacar primero primero el paso de cebra y después la tapa y eso no es todo aquí tenemos este de acá y yo quiero colocar uno de los que ya traigo los que tengo vengo por aquí a su color map y busco acá en la carpeta de decals escojo el que quiero y se va a reemplazar perfecto esto simplemente habría que acomodarlo porque el graffiti lo ha cogido un poquito ya y voy a ir a hacer más pequeño así entonces los las texturas que tengan así la decals se pueden utilizar muy muy fácil ahora en esta versión 2.2 ya hasta aquí sería la parte de decals ahora vamos a ver algo que me está molestando mucho en D5 tengo por aquí mi mi imagen ambientada que si yo este atardecer me parece que ya está correcto entonces me genero otra listo fíjense esta imagen entonces me genero mi segundo mi segundo encuadre y quiero que sea soleado entonces empiezo a enviar por acá el HDRI me busco un cielo despejado ok voy a trabajar así o con un cielo para para ser más específico voy a bajar voy acomodando que se yo ahí me parece que está bien le voy a apagar las luces ok aquí está bien entonces vengo y recargo tengo entonces mi día soleado y mi atardecer pero que pasa si vuelvo a atardecer me cambió al al sol del día soleado entonces ahora tiene este error de 5 no sé aquí va la pregunta ¿no? me pregunto a los foros nadie me ha respondido y aquí va la pregunta no sé si esto les pasa a todos o solo me está pasando a mí tampoco sé si solo pasa en la versión gratuita o pasa en la versión de paga en la pro no lo sé yo solo tengo la versión gratuita no he tenido la de la pro nunca entonces esto es algo que estaba muy bien antes pero ahora está fallando no mantiene los entornos lastimosamente no mantiene los entornos pero bueno habrá que sacar el render y después hacer otra otra imagen qué sé yo ir trabajando así no nos queda otro hacer un programa gratuito tampoco podemos hacer podemos ponernos muy exigentes ahora sí comenten compartan comenten si les pasa si les pasa hagan la prueba y a ver si solo me pasa a mí o qué está pasando nos vemos en otro video no no Gracias por ver el video.